Lo que va llegando amigos, McLaren Por la parte de enfrente, vean nada más Y ahora sí que la competencia, el camarero Hoy asistiremos a una reunión nocturna de autos exóticos y deportivos Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mr. M. Wilson, un nuevo video Como pueden ver, estamos en una reunión con autos exóticos Ya como saben, en mi canal ya hay varios videos sobre esto Vean nada más, como se han puesto Vamos a que enrume las naves, porque de verdad Créanme que son las naves, son las Ahora sí amigos, comenzamos Empezamos aquí con el S3, ya bien tuneadote amigos Vean sus biseles, su última modificación, sus biseles Y por dentro, su última modificación Como pueden darse cuenta Fueron los botones de Audi R8 Pero bueno, esto si lo quieren ver, pues vayan ahí al canal Vean nada más Porsche, Corvette Por allá está lo bueno, así que ¡Comenzamos! Vean ahí la diferencia de colores, el mío es más vivo Y este es como un tipo Miami Blue, que este iba a ser el primero Que iba a ponerle al S3, pero pues vean la diferencia Se ve más prendido el mío, que este, pero este es el carro así literal, literal de mis sueños Porsche Cayman en este color Seguimos con Audi, vean acá una Formentor, si no me equivoco Acá los Audi, que ya también han visto Bueno, más bien ya todos los que estaban aquí Se fueron para allá, yo creo que ahorita también nos meneamos para allá Pero vean nada más Ahí hay otro Corvette Y quiero que vean acá esta comparación bastante buena ZL1 con Mustang, con Shelby Los dos poderosos, a ver cuál les gusta Y a cuál irían más Vean lo ancho, no sé si en la cámara se note Pero está muy muy ancho amigos, de verdad El color está bastante genial O sea, en la comparación por ejemplo Ese es un Porsche de... Y vean, o sea, cómo se ven No, no, no amigos O sea, es muy imponente el Corvette con el Porsche Pero de todas maneras, cualquiera de los dos Es una muy muy buena opción Pero este es otra onda Acá BMW M2 Y acá el GT500 amigos Que les decía Vean nada más el frente Y ahora sí que la competencia El Camaro ZL1 Dejen en los comentarios A cuál le van ustedes Uff, vean nada más Esta toma Y también por acá ¿Cuál prefieren? Déjenlo en los comentarios Ahí está la comparación de estos dos Uff, amigos Esta es más la comparación por los blancos Como pueden ver también en Shelby Es más vivo que este Pero... Los dos me gustan bastante Vean también acá Lo que llegó Estos dos porchecitos El color diferente Voy a enseñarles por la parte de acá de enfrente Vean también ese meche Uff, qué belleza Pero bueno, aquí también tenemos otro Mustang Pero quiero enseñarles de frente Estos porchecitos Vean Es que amigos Se los juro yo Con un Porsche Me emociono bastante Sea cual sea Pero vean estos O sea No se ve tanto en la cámara Yo digo que sí Lo ancho que están Vean aquí Como tiene también su lift Bueno, no, no, no O sea Muchas, muchas cosas Que los hacen ver muy diferentes Pero uff, amigos Qué belleza Acaba llegando un R8 El Corvette que también ha salido Vean nada más Qué chuladas También por acá BMW BMW También acá Ese Shelby me impactó Bastante Otra lo vamos a ir a ver Acá tenemos un Corvette Y ahí está El S3 Que también le echa ganas, bros Aunque no lo crean También le echa ganas Ya que se espejó por acá Tenemos un Cayman El amor de mi vida Vean nada más Qué chulada Vean también la fibra de carbono Sus biselitos Sus rines La toma de ahí De A su madre La toma de su cofre Y pues vamos más para acá A ver qué más Nos encontramos Vean nada más Vean nada más Lo que va llegando Amigos McLaren Audi Por ahí un Ferrari Lambo Porsche Pero vean nada más Pero vean nada más Qué belleza Amigos Qué belleza Qué belleza El McLaren Por dentro Las puertas Cómo se abren Cómo se abren Vean la chulada O sea es casi lo mismo No bro Por delante Por delante Cambian Amigos Qué genial Se está poniendo Por la parte Enfrente Los calipers Gigantes La combinación De gris Con naranja Esta sería una buena Combinación Para mi S3 Ya sin grab Y pues ahí el Ferrari Cuáles prefieren Ahorita vamos a ver Si se despeja un poquito Y hacemos una toma más amplia De los cuatro Pero vean nada más Qué chulada Literal lo que ocasionan Los McLaren De verdad No, no, no amigos Por acá también tenemos Un Mercedes Un Porsche Acá Un Honda Porches La verdad Esto es otro Otro nivel Ya que se despejó Un poquito la gente Vean nada más El frente De este McLaren Y son los mismos Creo que son los mismos Ahorita voy a rectificar Pero vean aquí El platita Vean Cómo se ve De gigante Esa cosa Uff Amigos Vean nada más Qué chulada Vean la comparación Aquí del Porsche Vean nada más Wow amigos No, 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 no No jueguen Un poquito más Tranquilos También el Lambo Este no se ve Tan tan ancho Amigos Pero impone Bastante Vean nada más O sea neta Estar enfrente Es otra onda Pero también Acá el Ferrari Como les digo Cual Elegirán ustedes Entre estos dos Pero pues sí Nunca tenemos esto Todos los días Así que Pues ahora sí Vamos con unas tomas Tres no se ve Tres no se ve Tres no se ve Tres no se ve Y así Y así terminamos Recuerden Recuerden seguirme En mis redes sociales Para que se enteren Vean más historias Aparte de los videos Pues vean Historias Que subo De esos momentos Y todas las modificaciones Que se vienen Al S3 Así que bueno amigos Ahora sí Sin nada más Qué decir Cuídense mucho Nos vemos Para la próxima Bye Bye